Bueno, entonces, un nuevo vídeo, bueno, parece ser que siguen otra vez la guerra de resoluciones, la guerra de consolas, que nunca va, pues parece que no va a terminar Noticia que, como digo, pues, tengo que dar porque realmente, pues, estábamos causando un revuelo bastante impresionante De hecho, todas las páginas que miro, se lo ha salido hace una hora, de hecho, yo estaba por ahí, fuera de casa Y veo que, bueno, tengo una cantidad de comentarios, cada noticia similar que veo, que es que es impresionante O sea, yo ahora voy a explicar unas cuantas cosas, primero quiero centrarme en la noticia Bueno, me parece ser que Pro Evolution Soccer 2015 va a correr a 1080p y 60 frames por segundo en Playstation 4 Y en Xbox One 60 frames por segundo 720p, otra es la diferencia de resoluciones Básicamente, en Playstation 3 correrá también a 60 frames y 720p, al igual que en Xbox One Bueno, la gente, como ya sabéis, pues, la típica guerra de consola, bueno, de hecho, en este vídeo vamos a tener exactamente lo mismo Yo realmente, sí que es cierto que no entiendo el porqué de estas diferencias de resoluciones en cada juego Porque no solamente es este, realmente son en un porcentaje bastante alto Y yo creo que la gente que ha adquirido una Xbox One necesita o quiere explicaciones Y yo la verdad es que también me gustaría tener ese tipo de explicaciones, ¿no? Sobre todo de las desarrolladoras y demás, que son las que, ya no de la propia Microsoft Yo creo que Microsoft, pues, ya no tendría la culpa de esto Yo a mí me gustaría escuchar las críticas de las desarrolladoras y demás Porque no alcanzan una tasa de resolución, al igual que Playstation 4, ¿no? Si las máquinas, pues, son realmente bastante similares, ¿no? Se dice que Playstation 4 es un poco más potente, pero bueno, básicamente son similares Y no debería haber ningún problema en adaptarlas a la misma resolución No sé si es que hay problemas para adaptar los juegos o qué es lo que está ocurriendo Pero como digo, pues, la gente está bastante mosqueada La gente que tiene una Xbox está bastante mosqueada Muchos diréis, es que si no tienes una tele grande y tal, pues, no lo notas Yo la verdad, tengo una tele normalilla De hecho, pues, es bastante mierda Da bastante asco Es una tele hockey que cuando giras la pantalla se difumina todo Es bastante repulsivo O sea, da bastante agonía, de hecho, a veces la tengo que cambiar ya como sea, ¿no? La compré porque era muy, muy, muy barata Y en ese momento, en el momento que me la compré, pues, era una tele buena, ¿no? Ahora ya, pues, se ha quedado muy, muy anticuada Tiene ya mucho tiempo Con lo cual, bueno, notarlo, notarlo al 100% Pues yo no lo notaría, seguramente Pero bueno, yo creo que ahora mismo Todo el mundo Fue un porcentaje bastante alto Pues tiene una tele ya en alta definición A 1080 y demás Ya sabes que las teles, pues, van bajando de precio Y normalmente la gente, sobre todo Bueno, los padres, podríamos decir Pues que se tiran bastante rato viendo la tele y demás Cuando vienen de trabajar y demás Pues suelen invertir en una buena tele Casi siempre, ¿no? En todas las casas que doy y demás Sobre todo, lo casi mejor es la tele, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Teles buenas hay en muchas casas ya Así que, bueno, no sé Realmente, pues, sí que acaba molestándonos Supongo que si conectas a una tele de alta definición En una consola y ves este cambio, ¿no? Tan, tan aparente ¿Es vomitivo a ver los HT20 Que hacía en 1080? Pues no, supongo que no es vomitivo Pero supongo que la gente que ha pagado Para bater una consola de próxima generación Pues no se esperaba Este tipo de cosas, ¿no? De hecho, pues, bueno Tampoco os conforméis tanto con el 1080 Así que es cierto que También prometían mucho el 4K Y el 4K no sé qué Sony iba a sacar el monitor 4K O sea, la tele 4K y demás Y, bueno, por ahora, pues, como digo Es una tontería Porque son inaccesibles No, lo siento Son muy caras Ya estamos hablando de que Casi todo el mundo tiene una tele en 1080p Pero ya de 4K es una puta salvajada Así que, bueno Por ahora, pues, eso tampoco Así que, bueno, nada más Me estoy enrollando muchísimo Yo, la verdad Sé que esto va a traer Consecuencias, seguramente En favor de la gente y demás Y, nada, chavales Eso ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao